Gracias. 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 Veamos la posibilidad de llamarles a su amigo. Y si alguno tiene expectativas de su mente, que se acuerde de ese ilustre periodo que yo creo que está trabajando, o ha trabajado hoy en día. De todas formas, sin renombrarle de todo lo que aquí está. Pero yo creo que merece ese recordamiento. Gracias. No sé que llevo todo el sentido mismo, pero es todo que se ha parecido. La responsabilidad, el miedo del que dirán, y si le da bien o no. Aparte de ello, nos vas a quedar otro año más, en las fallas, en sus falleros, y en todos estos eventos, imagínate. No solo llegamos en falla, quedamos en todos, en una vida, en un día a día, y en la gente. Espero que nos salga bien a todos, aunque no sea posible, que no sea posible. Cada vez más, en los talleres, bueno, pues, digamos de que vistas, tenemos gente clientes felicitados, doctores, doctores... Evidentemente, pues, hay los que hay, y formar un equipo. La verdad es que necesita un buen político, y es muy difícil conseguir lo que hay que hacer, porque, por mi parte, por la mayoría, es cuando hay un buen equipo o sin buen equipo, es un mago, cuidarlo, y que te ayuden, porque, al fin y al cabo, son ellos los que, físicamente, durante el caso, es complicado. En mi caso, pues, como, yo me, normalmente, lo diseño, lo que busco, 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 lo que busco. Es muy difícil. Porque Simon wiederum y al cabo, bueno, es lo que, sí, muy, muy fácil, un完了, y sería, entonces, estoy muy contento. Un poco comparto las palabras de tuyo, porque tener un equipo es fundamental para poder sacar un buen trabajo de trabajo. Cuando consigues tener un ordenador de gente que es una página con tu forma de trabajar y el cliente sube a ellos, pues se puede tener un par de 70 cosas de barcos todos los años que puedes. Por ahí sí que creo que es importante tener un buen equipo fundamental. Bueno, yo creo que es muy importante. Pues a diferencia de una falla que se queda en la que no, es que una sala no suele gastar en la sala. Me voy a empezar primero la dada porque antes de venir a Valencia, pero antes de venir a Valencia, pues no porque tiene una canción especial. Vamos a decir que la tenemos con un tipo de compañero infantil en la que te hay que ir siendo habitual las pocas veces que estos últimos años hemos hecho compañero infantil. A una idea cantando con algún clásico de los puntos de los autos locos, pero ya mirando un poco hacia los temas mayores. Algo desmodelado, gracioso, porque es muy graciosa y con muchos generaciones que a los mayores les recuerde un poco un ámbito en aquella este dibujo. Y a los niños pues les entre pues en el tema, en el tema de... Intentar pues darle también pues el tema de la composición o de la de pintura, darle un poquito una vuelta más. Ya se ve en el diseño, que es algo no tan clásico de líneas como el año pasado, pero siempre conservando un poco pues el sello que el taller viene dando últimamente. Y bueno pues intentar salir a gustar a la gente y que el trabajo esté ahí, que sea un trabajo bien, acabado, digno, que le guste al público y sobre todo pues a la falla y que sea el que tenga que ser. Pero que el trabajo busque más que el año pasado, pero es que el año pasado. Y bueno, el título de la falla es Marieta Cotetón, que es un producto que me llama bastante antiguo. Yo no lo conocía mucho. Yo no lo conocía mucho más. Y salen ser psicológicos, valencianos. Y por la jornada vamos a intentar conectárselo a los niños. Espero que guste, que las líneas pues son personales, un poco serias. Yo intentaré que te guste, sobre todo a los niños y a los difíciles. Muchas gracias. Buenas tardes, por Julio Montalupio. Y bueno, es el primer año que hago la antiga de campanar. La verdad es que mi reto es artísticamente estar a la altura de lo que una falla como la antigua se merece por el trato recibido en este poco tiempo que nos conocemos. La falla va sobre la seducción. Llevo unos cuantos años en infantil y la verdad es que me apentecía hacer algo al adulto. Entonces, la falla, la seducción, es una falla un poquito de... He desechado totalmente la política y la falla. He demasiado en televisión y todo el sitio, he estado muy detanchado. Y lo que he hecho es que me ha fallado un poco de gran tono. Un poquito de comida de tono. Pero sin llegar nunca a la marxellera. Una fallera. Y yo solo decir que hasta ahí me estén a poco. No digo. Muchos somos solos. Ha llegado al regno de Valencia de Calabria, que se dice en el Museo Constitucional. O sea, en el Museo Constitución. Y por ocasión he criado el tema para las Relativas. Para las Relativas es una expresión, es que estaba antes con una expresión en una televisión del libro periódico y surgió una noticia de bomba. La idea que ahora va a poder incluir esa noticia en un día en los números títulos de día. que la gente se va a informar. Entonces, por lo tanto, la falla la dedicaremos a la prensa. Haremos preparados a las noticias actualizadas de la manera más divertida posible. Y bueno, nosotros tenemos la pretensión que tenemos sobre todo, sobre otras cosas, es que cuando el espectador venga a visitar la falla, que pase un rato divertido, que se aplica y en definitiva que disfruten de la falla. Eso es lo que intentaremos adoptar más. Bueno, se nos ha llegado a la falla de este año, que participo en el diseño de la Copana, que es una vez. Y a una vez, aquí tengo que ver, porque hay un espacio de luz importantes, y acuérdelo con mucha ilusión, y tengo la curiosidad de que podré disfrutar, como estoy disfrutando el mundo desde ayer. Y este año, de los años, lo que estamos haciendo, en este caso, lo que hemos llevado, lo cual es un compañero, una cosa que existe, una comedia, y se tiene un trastorno cultural, si bien, en mi parte, si bien, me voy a tener, regresando un poquito la sentada, en la Copana de los años 90, de la desplazada del espectáculo, de la fría divertida, y, y después, en el resto de la vida infantil, el tema es, de la escena de artesano, y, es, es un, es un, es un, es un, un, trastorno. Un rato, al revólver, a favor de, de los artesanos. Sin ser, que tenemos como crítico la Fiesta de las Fallas, siendo un personal de, de la artesanía. Entonces, es un, no, unút wygląda, creo que es la, la, la esencia, ahí조ñlen valduras, las que se han hecho, a las confirmadas. Hay que hacer las libertades únicas, creo que son las fallas. pues los están usando en un bar para hacer ánimo, en este caso cada pintu o pesado tendrá una lenta y así tendrá unas como 26 lentes por ciento de la vida. Creo que sale divertida, didáctica y bueno, pues... pues tendrá que aportar un poquito más a lo que he hecho hasta ahora, y luego tendrá que... ...en acordarle y no es mucho mejor. ...están claro que por lo que ha decidido recuperar es un poquito de falta, pero eso solo es uno. Luego, sobre todo, yo trato de presentar un poquito... Buenas tardes con Julio que ya ha llegado y vosotros, perdonad por el tiempo, pero siempre. Esto es vosotros y ha hecho esto maravilloso. Buenas, soy yo, soy Javier, estoy volviendo Jesús y como... ...nos hacemos un peor de las calles aquí en la jornada, no hemos podido apartar, me lo corto mucho... ...y además, por donde hay, el tiempo ya está en el momento de haber visto... ...y donde hay que estar. A ver, vamos. La hora que nos preguntamos es poder responder a alguna pregunta que llegamos... ...tanto Fernando como yo, como el resto del público. Esto es fácil, y ese te ha de contestar, pero yo tampoco. ¿A qué no echamos esta tarde? Lo que sí es que, pues, aparte de darme la bienvenida a ustedes... ...pues, ¿cómo lo hace Julio Monterrubio que está tres años... ...luego hace dos infantiles y luego una grande... ...y en una sequera? Siempre está ahí, siempre está poniendo todo lo que puede. Para Julio. Para todo el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues no me quito porque hace mucho tiempo que comprendí que no me he suído para la cara. Muy bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está muy claro. Si pierdes lo que tienes de la tierra, pierdes. Si no pierdes, no estás arriba y no te llaman. Y el que te gusta de la calla... ...pues es una debilidad. Y el que te gusta de la calla, pues es una debilidad. Y entonces sabes que es el riesgo que yo toco. Aquí lo más importante es, bueno, para mí, el clima general es acampar el año y cuando lo que te llaman. Y entonces, con eso la mayoría de ellos no me he preocupado. ¿Por qué? Porque somos muy apasionados por la calla. Nos gustan las callas. Y en el momento en que nos metemos en un proyecto, pues no sale más para. O sea, te metes con muy buenas intenciones. Y de acuerdo. Voy a capturar esto, aquello, lo otro luego. A mitad del ejercicio, bueno, voy a poner esto más y lo otro. Y al final te descontrolas y pongo más en el que lleves. No va a perder el caja con esto. Pero... Yo lo que te concuerdo, yo estoy a gusto. Y esta vez siempre me gusta. Tienes callas contentos que me gustan. Y en mi momento en que las también todo en una colección que me hicieron. Y por más que siempre callas que me paseo.